Con ustedes, el gran mago Will Hace unas 3 semanas aproximadamente Se jugó el partido de Honduras vs Noruega El cual quedó como resultado 12-0 Una goleada muy grande En la sub-20 por supuesto Y pues es lo que voy a replicar ahora en este video Pero como sabemos que Honduras no está en la FIFA 19 Ni ninguna FIFA Pondría a México ya que Honduras no aparece en la FIFA Muy bien, ahora aquí estamos Voy a escoger el equipo Obviamente voy a escoger Ya había dicho que voy a escoger a México Así que vamos a buscar a Noruega Aquí está Nuevamente la camisa roja, la camisa blanca Y vamos a combinar una configuración del juego Vamos a ver Vamos a ponerle de 10 minutos Ahora sí Nivel de dificultad Aficionado Ahora sí Vamos a jugar nuevamente Iniciar de vuelta el partido Ahí está Eso es lo que andaba buscando Podría echar los goles más libremente Espero no pasarme mucho Uh, no Cómo puede A ver Otra vez el maldito poste Gol Ahora sí El segundo Uy, segundo El tercero Tercero gol Oh, no Ahora sí Lo voy a poder hacer Pero creo que me he pasado Con un límite de tiempo Lo he puesto en 10 minutos Y debí haberlo dejado En por lo menos 7 minutos Pero bueno Vamos a hacerlo Y creo que me voy a pasar De 12 Muy seguro Sí, así Prácticamente así Estuvo jugando Noruega Ese día Porque para echar 12 goles En serio Es que El otro equipo Tuvo claro No haber jugado En ese día O tuvo que haber jugado Con un portero Sin piernas Y ahí te voy No, 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 menti No, no, menti Y otra vez Y otra vez El mismo gol Y gol ¿Pero qué? ¿No entra? ¿Sí entró? No, sí entró Pensé que estaba Outside No, 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 no Se escapó Se fue sola Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió En serio Es que Me lo puse tan fácil Pero es que Así prácticamente Estuvo jugando Y tu guardado que no está jugando Ay, si ahí está guardado Lo han sacado de su guardadura Ay, aquí va Aquí está, aquí está En mi lado No No puedes despertar a los hinchas Porque me parece que ahora si gritamos Es un derrope El único que nos escuchamos en un estadio silenciado Es que hay motivo, hay motivo Una nani Uy Uy Es que estaba en el lugar correcto Ay no, ya esta pena me está dando Ya me voy a pasar Ocho goles Otra vez A ver si les hago unos jugadores que me gusta hacerles Ahí está Este tipo de jugada la suele hacer con Pablo Dybala y Cristiano Ronaldo Ahí está Ahí está 11 a 0 Solo un gol Me falta Y apenas de primer tiempo Oh y a ver No estoy jugando con mi formación Porque mi formación es ataque Ahora que comienza la segunda parte Buen momento para preguntarnos Si este equipo tiene suficiente ambición Como para ir a buscar más Se viene bien pegadito la raya Ese buen cintro ¡Gol! Otro gol Empezando el partido Y un gol A ver Aquí De esos goles son los que me gusta echar Y ese balón entró Y ese balón entró Papá, ¿can you hear me? No, ¿cómo está tan fácil esto? Papá, ¿can you hear me? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Ay, pero como es que me ha salido ¡Gol! ¡Gol! Y de acuerdo Le mandó Este gol sin duda Reanfirma el resultado Parece que me hubiera pasado un cambio Por eso Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Ahora acabo de echar el gol El 21 Con el de la caminiceta 21 Eso es épico Eso tiene que ser épico Creo que me he pasado un poquito Nada más un poquito ¡Oh, cómo! No, ya me cansé A ver, un gol más Nada más Un gol más ¿Y cuánto tiempo me queda? Un minuto Oh, un minuto 90 ya Solo Vamos a ver si le agrochan 24 goles Ay, no puede ser Nunca 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 Uno más Ya lo dije Uno más Y ese es el último A ver, vine buscando Corey Y lo que encontré fue oro No puede ser Ya, o sea Ni voy a tocar el control A ver, no sé si tengo que tocar el control Porque si no No quiero que me eche un gol No sé si lo he hecho de aquí Era un poquito más suave Lo intentó Lo intentó Que es lo importante Pero mirá dónde salió Creo que todos esperábamos Un buen partido de Carlos Vela Que apareciera por lo menos Pero estuvo ausente Deambulando apenas en el campo Hay que tener en cuenta Que ahí Se viene el disparo Le ha caído bastante mal De errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Y ha llegado su fin Este partido A ver, dije que iban a ser 12 a 0 Pero verdaderamente me había pasado Un poquito nada más Solamente 12 goles más Y esto es La réplica del partido Que obviamente no fueron 24 Fueron 12 goles Y bueno Los dejo hasta aquí Hasta el siguiente video Suscríbanse Y dale like Que ya te dije Que si no le das like Iré a tu casa Suscríbete Y dale like Si quieres Uninoni 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 Uninini Uninoni 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 Gracias.